Nada que decir, nada que contar Yo no soy mentira, yo no soy verdad Quizá fue que el ayer no lo pensamos bien Cuando decidimos que podíamos perder Solo soy petaca, solo soy cristal Una noche trílica, ficción y realidad Solo soy instinto, soy un animal Siempre tengo cama donde no soñar Y voy detrás de mí por no saber cambiar Y voy detrás de ti por no saber volar Soy esa mirada que te hace temblar Esos finos labios que no sabes si besar En ese momento que te hace dudar En esa despedida que culmina en un portal Solo soy petaca, solo soy cristal Una noche trílica, ficción y realidad Solo soy instinto, soy un animal Siempre tengo cama donde no soñar Y voy detrás de mí por no saber cambiar Y voy detrás de ti por no saber volar Puedes encontrarme cerca del final Puedes encontrarme cerca del final Cantar en sus labios intentándome explicar Que su vida es sueño y la mía es bar Que mis ojos tiemblan si la dejo de mirar Y no hay, y no hay, y no hay Yo sigo detrás De esa señal que me llega a ver En su despertar En su amanecer Que me mire a los ojos No, nunca dirás Que pudo ser Que no te irás cuando la luz vuelva a tu lado No, ya no, ya no Y ya no, ya no No, ya no, ya no Gracias por ver el video